Gracias por venir. Y más en una noche como esta. Me has convencido con el vino. ¿A dónde habrá ido esta vez? Dijo que Shanghái siempre me dice a dónde va, pero nunca sé si está donde dice estar. ¿Está conectada? Las 24 horas. Es un poco exagerado, pero a veces me da tranquilidad. ¿Necesitan algo? ¿Alguien ha matado a mi amiga? Voy a ayudarla. Ha de confiar en mí y la sacaré de ahí viva. ¿Hay alguien en casa? ¿Quiénes son estas personas que quieren de mí? Ah, no. No les hagas daño. Ni se me ocurriría. ¿Qué hacemos? Quien controla la casa ahora soy yo. Tiene que confiar en mí. De acuerdo. No se muevan. Uno de ellos va hacia esa puerta. Solo han anulado las cámaras que han visto. Quien construyó esa casa se cercioró de protegerla. Escóndanse. Escóndanse en la salita. Si la ven, la cogerán. Y yo ya no podré hacer nada de nada. Tiene que hacerlo. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina